Bienvenidos al sorteo número 6309 de Cafeterito Día, para el jueves 12 de mayo nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premio, adquiere una apostar, su suerte y facilísimo, muy atentos, el número de ganadores es el 1, 7, 0, 4, verificamos el resultado, 17, 0, 4, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Mercasia, recuerda que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.